Vamos a ver cómo poner las imágenes todas del mismo tamaño para, por ejemplo, tu tienda online. Vamos a abrir en el navegador, que puede ser Chrome, una página que se llama fotopea.com, que es una especie de copia de Photoshop, pero online. Aquí vamos a hacer proyecto nuevo y acá nos saltan algunos tamaños predefinidos, sobre todo para lo que son redes sociales. Podríamos usar para las imágenes de una tienda, por ejemplo, un tamaño de 800 x 800 cuadradito. Dejamos en 72 dpi, píxeles por pulgada, fondo blanco puede ser o puede ser fondo transparente. Acá vamos a dejar fondo blanco y le damos a crear. Vamos a ir arrastrando las imágenes directamente a la plantilla que acabamos de crear y aquí podemos agrandar sin pulsar ningún botón del teclado y lo dejamos centrado. Si movemos un poco la imagen vemos que nos da unas guías para centrar. Una vez que tenemos hecho esto, vamos a ir a archivo, exportar como y podemos elegir png, jpg o cualquier otro formato que necesitemos. Acá le damos a previsualizar, vemos que tiene las medidas que elegimos, 800 x 800. Acá ponemos un título, un nombre. Hay que recordar que para lo que son archivos para web siempre hay que usar nombres sin separación. Vamos a usar guiones medios. Entonces, por ejemplo, esto podría ser lámpara, guión medio, led, grande. Recuerden siempre usar nombres descriptivos del producto y que coincidan en lo posible con el título del producto en la tienda online. Acá elegimos la calidad. Fíjense que en la medida que baja la calidad, también baja el tamaño, el peso del archivo. Y para lo que son sitios web, siempre vamos a necesitar que las imágenes sean lo más livianas posible. Aquí le damos simplemente a guardar y ya tenemos descargada en nuestra carpeta de descargas de Windows las imágenes que luego tenemos que ir guardando. Podemos repetir el proceso con otro ejemplo. Aquí simplemente le damos a borrar. Acá están las capas, ¿sí? Le damos a borrar esta capa. Vamos a ir de nuevo a una carpeta y vamos a buscar otro archivo de foto, de imagen. Vamos a arrastrarlo y lo vamos a colocar, ¿sí? Vamos a agrandar. Vamos a centrar y repetimos el proceso de exportación. Recuerden que tener las imágenes del mismo tamaño le da a tu tienda online una apariencia de orden y permite, digamos, que el usuario navegue de forma más relajada y al tener, digamos, dar una imagen de agrado hace que la gente se quiera quedar más tiempo en tu tienda y seguir navegando. Contrariamente a lo que sucede cuando tenés imágenes de distintos tamaños y la tienda puede aparecer desordenada. Bueno, este fue el video. Espero que te haya servido. No olvides seguirme. ¡Gracias!